La situación que se ha llegado ahora es por parte de lo que es la administración de la empresa, una mala administración en realidad, no prever ciertas cosas o ciertos objetivos en realidad. Se han tomado la empresa para ello prácticamente, todo lo que han recaudado es para ello y nunca pensar en que esto necesitaba un recambio, digamos. Si van por la parte más débil, quizás a lo mejor que es la de los obreros, de doblegar al obrero, digamos al tiempo de la esclavitud, te doy esto y si querés trabajar bien y si no, te vas. En realidad, antes que nosotros tomáramos la empresa parte de un proceso, la empresa había sido citada a varias audiencias en lo que es la Secretaría de Trabajo para charlar este tema de las deudas atrasadas. La empresa nunca se presentó. Todo por trabajar y nada más, cuidar el trabajo y lo único que hacíamos, venir a trabajar y tratar de ver si se podía mejorar en ellos. Nosotros veníamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Por ahí nos quedábamos unas horas más. Y hemos peleado también por el tema de horas extras que los siguen debiendo, que hemos hecho de más y no lo han pagado. Son 70 familias que a la vez están percibiendo la situación que todos tenemos, de no poder tener el sustento de llevar el dinero a la casa, como hacemos siempre. Y somos todos trabajadores que estamos acostumbrados a venir y trabajar y dignamente cobrar nuestro sueldo y nada más, sin generar conflictos ni nada de eso. Se nos presenta difícil por ahí manifestarnos en ciertas situaciones porque no estamos acostumbrados a tener que cortar una calle, a tener que manifestarnos enfrente de un centro cívico, de una casa de gobierno, para que podamos ser escuchados, pero bueno. Como así lo hemos organizado desde el punto que hemos empezado con la toma, los que se quedan acá, que van a hacer la guardia, los que se van a manifestar, los que se van rotando, y así lo vamos organizando, siempre hablando entre todos y buscando la unión que siempre hemos tenido como obrero, porque es una familia prácticamente esto. Y el objetivo es, primero, cobrar nuestro dinero adeudado, y encima que es un dinero adeudado, que ya lo hemos trabajado, que la empresa no lo quiere pagar. No es que estamos pidiendo un aumento, una suma loca, no, es algo que nos están debiendo. Nosotros tomamos la decisión de tomarlo como cooperativa, que sea una idea permanente, que se nos cruza a varios compañeros, a todos, porque somos capaces, nos sentimos capaces de llevar esto adelante. Sabemos que puede ser algo difícil, pero no imposible. Y es una batalla que sería lindo intentarla, y si se logra, mejor todavía, como obreros y como personas, para dejar un legado a muchos, no tan solo a nuestras familias, sino para muchos en la comunidad, que se puede. Cuando se quiere, se puede. Y Dios quiera que sigamos trabajando y que... No sé si esta gente cambie, pero bueno. Esperemos que... Lo importante es trabajar. Lo único, nada más. Pero gracias a Dios estamos unidos ahora. Venimos así, por turno, como si estuviéramos trabajando. Y bueno, y... Quedó una máquina ahí, ¿no sé? Y ahí no dejamos que sacara nada. Y ahí empezamos a jugar, ¿eh? Y después, bueno, otra vez empezamos a trabajar y... Y en este, que ahí decidimos tomar la fábrica y que no entrara y no saliera nada. Y si no, bueno, se terminaba todo y decidimos no entrar a trabajar. Y bueno, y acá estábamos y... Y nos exigían que nos quedáramos después de las ocho horas. Claro, después de las diez. Y nosotros no queríamos quedarnos. Y a mí me suspendieron, a mí y a tres más. Sí. Y a otros dos los echaron. ¿Por qué? Porque no quisimos quedarnos después de las ocho horas. Claro, vos que cuéntes las ocho horas... Y nos exigían. Ya nos debían quincenas, nos debían horas en negro y... Y nos exigían que nos quedáramos después de las ocho horas. Y nosotros no quisimos quedarnos. Algunos nos suspendieron y otros dos echaron. Y siete días cada uno le dieron, siete días, justo por la fiesta, no ponemos nada por la fiesta. Sí, ya ven aquí. Encima que no pagaban, te exigían y no te quedaron. Y esa es la roca que uno tiene, ¿ves? Y que nos mientan, que lo que ha pasado ahora. Y ellos creen que nosotros somos, que no sabemos, digamos. Que lo tienen por... Por negro, siempre lo trataron como... Exacto, por negro, por... Como brutos. Exacto. No es así, sí. Está bien. No hemos estudiado, pero... Algo sabemos. Fíjicamente están bien. O sea que nosotros, gracias a nosotros, ellos pudieron levantarse... Pasaba una quincena y por ahí pagaba la otra quincena. Y la otra iba quedando para atrás y... Y hasta el último, bueno, que no... Ahí ya no pagaba ni la quincena completa. Gracias a ti. Ya vino dando plata y... Y bueno... Y así... Estamos como estamos. Gracias. 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 Gracias.